¡Hombre! Esto hay que ponerlo así para arriba, no se puede poner tumbado, ¿no? No, no se puede poner tumbado, lo tienes que poner así en vertical, se me olvidó decírtelo, tío. Pero qué guapo, por Dios, te veo. ¿Qué dices? ¿Me ves así? A ver. Ahí, ahí. Perfecto, no, 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 estás de puta madre, te veo perfecto. ¿Qué tal, hombre? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí, en la casita, confitado. Al horno, confitado y al horno, fíjate, aquí estamos encerrados, parece mentira, ¿eh? Qué fuerte, tío, qué fuerte. Que estemos en Brasil y aquí en España y estemos en la misma situación, increíble. Increíble, tío, ya está todo el mundo, ¿no? Es una locura, la verdad, lo que está pasando. Pero bueno, de algo nos servirá, algo bueno tiene que venir, de tantas cosas tan malas, algo bueno tiene que venir y, bueno, ya veremos a ver, ya solamente lo vamos a saber cuando se acabe todo, ¿no? Y que lo cuente la historia. Seguro, que siempre, siempre de lo peor se saca algo bueno, siempre se saca algo bueno. Exacto, exactamente. Con esa mentalidad tenemos que estarlo. A veces es un poco complicado. Exactamente. Es complicado. Y más en tu caso, que sé que tenías ahí una de conciertos, que no veas, tenías una agenda, ibais a Nueva York con Mesquita, con, bueno, teníais un montón de bolos, ¿no? La verdad es que sí, por aquí, por toda Europa y la verdad es que ha sido una pena, que ha sido una pena porque era una agenda muy bonita y de mucho trabajo con el disco nuevo que acabamos de sacar y, bueno, pero como le ha pasado a tanto, ¿sabes? Y se ha ido todo al traste. Totalmente. Sí, pero bueno, lo ganaréis más adelante, seguro, porque además estáis haciendo una labor y un proyecto este con Marco que es una maravilla. Yo tuve el gusto de verlo aquí en Brasil. Estuvimos juntos, fuimos a cenar una hamburguesa, ¿verdad? Y, tío, qué maravilla de pedazos de conciertos disteis, tío. En trío parecía aquello una orquesta, de verdad, ¿verdad? Increíble. Bueno, mi Juan, pues yo voy a, vamos a empezar hablándole a la gente. Aquí tenemos a Javier Latorre, tenemos a Joaquín el Duende, tenemos un montón de afición de Brasil y, bueno, primeramente quiero empezar dándole la bienvenida a todo el mundo que está aquí, que ya irán entrando más gente. Despacito, poquito a poquito y decirle que bienvenidos, que, y bueno, y dar la bienvenida a ti, al invitado, al invitado de lujo de esta tarde. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Juan Gómez, el Chicuelo, un gran maestro de la guitarra y mi hermano del alma. Muy buena, Flavio, encantado de estar contigo. Así es, estar un ratito después de tanto tiempo que no nos vemos. Es verdad, es verdad, nada más que por el WhatsApp, cambiando, intercambiando WhatsApp, ¿no? Para reírnos. Claro, claro, bueno, esto es muy típico, ¿no? Que a una risa siempre es buena. Ahí está, ahí está. Bueno, Juan, yo, vamos a empezar porque tenemos poquito tiempo, es una horita, pero bueno, yo creo que vamos a hacer un resumen muy bonito y conociéndote vamos a ir al grano y vamos a contar cosas muy bonitas seguro aquí. Bueno, tú eres de nacimiento catalán, de Cornellá, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, señor, muy cierto, muy bien. Bueno, pero de familia extremeña, muy importante decirlo. Bueno, sí, toda mi familia es un de Badajoz, mis hermanos incluso, porque yo venía de camino de allí para acá. O sea, que nací aquí y nada de estar aquí. Pero bueno, quiero decir, nacido en Barcelona y además orgulloso de ser catalán, ¿eh? No, la gente no vaya a pensar que... Yo soy muy orgulloso, muy a pesar de todo el lío que hay por Mao, en el que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, haya cada uno con lo suyo. Tú eres, yo que te conozco, yo sé que tú eres muy orgulloso de ser catalán y lo llevas por bandera, pero a la vez eres muy orgulloso de ser español y también lo llevas por bandera, ¿no? No, y extremeño y de Badajoz, porque mi gente, mi padre, mi ancestro son de allí. Entonces, claro, y lo que yo he llamado en mi casa y la forma de hablar y las costumbres son extremeñas, no son catalanas, ¿no? Es más, tú no hablas catalán, ¿no, Juan? No, pero lo entiendo, lo entiendo bien. Sé algunas cosas como, claro, toda la vida aquí, pues claro, lo entiendo todo. Lo que pasa es que como nunca me he lanzado a hablar, pues me cuesta. Aparte, no me siento cómodo. Entonces, escucho en el catalán, lo entiendo y contesto en castellano, porque lo que sí pasa es que los catalanes todos hablan castellano. Claro. Y eso te lo pone más fácil, porque si no hablaran castellano, entonces yo seguro que tendrían hablar catalán. Claro, claro, no, y yo lo sé porque yo te he visto entrevistas en televisiones catalanas y con mezquillas incluso, y hablando ellos en catalán y todos hablando español. Muy gracioso. Claro, claro, claro. Bueno, hombre, siempre tienen una diferencia con el castellano, ¿no? Los catalanes, porque realmente ellos todos, todos lo hablan en el castellano. Entonces, bueno, si uno no se defiende bien con el catalán, pues ellos son educados y aunque me hablen en catalán, porque yo lo entiendo, no tengo ningún problema. Bueno, entonces tú empiezas ahí en un entorno, porque hay que decir todo, hay que decirlo, y es que Cornellá, así como los hospitales, que son como pueblecitos ahí alrededor, ¿no?, como vecinos a Barcelona, pero que en realidad son como barrios de Barcelona, ¿verdad? Claro, claro. En general, la periferia de Barcelona es toda una periferia de emigrantes andaluces, emigrantes extremeños y gallegos, básicamente. Andaluces, extremeños y gallegos. Y todo lo que es la periferia de Barcelona es pura andalucía, es por madura, puede ser. De hecho, aquí se celebra la feria de abril, se celebra el morir, todas las fiestas que se celebran allí, se celebran aquí. Sí. Y además hay peñas flamencas, hay mucha afición, ¿no, Juan? Ahora menos, pero en la época en que yo empezaba, era una exageración, había muchísimas en Cornellá, había como ocho o diez peñas funcionando semanalmente, en Hospitalet otro tanto, en Badalona, en Santa Coloma, en Nauvarris, todas las zonas, todas las periferias. Y yo creo que eso era de la misma nostalgia de los inmigrantes, de no tener andalucía. Ya que no puedo estar allí, pues me voy a traer todo lo que puedo dar allí y sacar. Y las peñas eran un poco el desahogo y la necesidad también, ¿no? De estar en el contacto con los amigos, en el flamenco. Y en cualquier sitio se hacía una peña y funcionaba yo. Yo tocaba en muchas peñas. Yo empecé también tocando en peñas. De allí, de Cornellá, de Hospitalet, bueno, te llamaban, ¿no? Sí. Pero ahora ya no. Ahora ya se suelen hacer a lo mejor una al mes y son privadas porque hay socios que la mantienen. Ya es distinto. Claro. Y también es que antes los artistas en las peñas, exceptuando a algunos que fueran figuras ya como Camarón o Pato y Lucía, que estuvieron muchas veces en Cornellá, tocando y cantando, hay archivos en las peñas. Qué fuerte, qué fuerte. Sí, sí. Pero como ellos todos. O Lembrijano, o Juanito Villar, o Pancequito, todo. Enrique. Estaban en las peñas, claro. Pero en un momento determinado ya el artista pone un caché por delante y entonces ahí se forma el lío ya, padre mía. Ahí se forma el lío y entonces ya las peñas dejan de ser lo que eran. Que eran una reunión en la que había un guitarrista oficial, que era el único que cobraba porque, claro, el guitarrista tenía que tocarle a 20 cantantes, a todo el que se subiera allí. El guitarrista era el mismo para todos. Pero bueno, allí llegaba Fulanito, Menganito, que era aficionado, se subía, se hacía dos cantecitos, el presentador, hombre, ha parecido Fulanito, se subía el otro, el otro bailaba. Era un poco más desentendido, una cosa así más amistosa, más. Pero ya llegó la formalidad y con la formalidad pues pasan estas cosas, que se pierden muchas. Y la mano, Juan, de estar en esas peñas de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, ¿cómo se te ponía la mano? La mano y la cara. Cuando llegaba alguno que otro que cantaba al revés y decías que, claro, porque ahí se subía cualquiera. Que si subía uno que cantaba muy bien, que si subía uno que cantaba más. Y tú tenías que bregar con todo. Claro, eso también te daba tu tabla y tu mano izquierda, sobre todo tu mano izquierda. O sea, ahí es donde yo creo que aprendes a manejarla mejor, ¿no? Porque no te puedes levantar y te puedes ir. Y eso es que si quieres cobrar, cuando ya estás joven tico y estás aprendiendo, pues en esto se aprende, ¿sabes? Eso te iba a decir, porque esto es la gente, o sea, las peñas. Las peñas es la más grande escuela que hay para acompañar al cante y para los cantadores que se hacen y se van curtiendo, ¿no? Se van ahí cuajando en las peñas flamencas. Los mejores cantadores se han cuajado en peñas flamencas. Y los tocadores lo mismo. Y ahora, los tablaos para el baile, ¿no? Y tú también has tenido tu época de tablaos también, ¿no? Por supuesto. Yo creo que he pasado por todas las disciplinas. Pero, como digo, todas, todas. Y para ser exactos, casi en su justa medida. Porque todo al final acaba quemándote. Si es demasiado, ¿sabes? Y cuando empecé, pues, empecé por lo típico, en el barrio, aprendiendo la técnica, estudiando rápidamente con temas de cante, luego con temas de baile, luego ya con las peñas, lo que tú dices, empecé a conocer el cante a fondo, no lo que yo conocía, ¿no? Que yo conocía cuatro cosas, realmente, cinco o seis. ¿De disco? Claro. Claro, en las peñas, cuando el abanico se abre y aparece uno que te pide una Mariana, que si tú Mariana, ¿sabes quién es? La tía de mi vecina. Mariana, claro, yo no sabía que eso era un cante. Bueno, pues, en fin, yo qué sé, o muchas anécdotas que te pasan en los sitios que tú te quedas muerto porque dices, ostras, yo no sabía. Y claro, automáticamente que te pasan esas cosas, te vas a casa, coges, empiezas a escuchar discos, empiezas a informarte. No como ahora, pasábamos fatigas porque ahora te metes en internet y ves todo lo que quieras, antes no, era buscar discos o comprarlos. Y bueno, antes era una movida, una movida gordísima, pero claro, Mariana, ¿qué es una Mariana? Por favor, quiero saberlo ya. Y que es, claro, que es una serrana, que es un K, que era una viralita, que era, claro, eso. Cuando yo era joven no estaba tan por la mano como ahora. Una javera, un javegote. Una javera. Bueno, yo tengo una anécdota buenísima que te voy a contar. Que es muy buena, porque yo estaba tocando de guitarrista, que hicieron, era una peña que era Los Hijos de la Marcha, aquí en Cornellá. Y apareció un cantao mítico de la época, cuando yo era joven, que se llamaba Jiménez Rejano. Jiménez Rejano vivía en Cornellá y era una figura del cante. Así, de una escuela clásica, ¿sabes? Ortodosa. Y vivía allí, y entonces estaba yo tocando, que yo era un chaval. Y el presentador, pues claro, el presentador veía a la gente que iba llegando, tal como lo veía a los llamados, pero subía arriba. Claro, y tú no sabías ni quién venía, ni lo habías visto en su vida. Total, ah, pues ha venido... Y lo anuncia, claro, yo lo conocía de los discos, cuando lo vi un poco más, me da una talla. Y mismo, claro, ya un niño, se subió conmigo, y el primer cante que me pide, me dice... No, no, que me pide, no. Lo anuncia el público, que la peña estaba petada, lo anuncia antes de preguntarme a mí. Dice, pues voy a hacer unos fandanguitos de Pérez Guzmán. Y hago así, yo miro para el lado, claro, yo tenía 16 años, 17 años. Digo, Pérez Guzmán, ese no jugaba en el Valladolid. Digo, Pérez Guzmán, me lo haces como en el Valladolid. Digo, hostia, y digo, claro, como ha dicho fandango... Digo, fandango... ¿Empezaste por Huelva? Pues no, no, empecé por fandangos naturales. Ah, hostia. Claro, y cuando estoy tocando fandangos naturales, me toca así las rodillas, se acerca a mí y me dice... No, niño, no, niño, fandango de Pérez Guzmán. Digo, hostia, digo, pues si no son fandangos naturales, son de Huelva. Ahí te he cogido. Empiezo fandangos de Huelva y me vuelve a tocar la pierna, me dice... Fandangos de Pérez Guzmán, abandolado, abandolado. Digo, me cago en todo lo malo. Y fue un minuto de mi vida que eso no se me olvida. Vamos, eso te queda grabado. Menos más que él fue prudente y bajito me decía que no hizo aspavientos, ni hizo... Como diciendo, a ver, niño, ¿qué me han puesto aquí ahora? Yo qué sé, que podía haber dicho, yo qué sé, cualquier barbaridad, porque algunos artistas no van así, ¿no? Podía haberla formado en un momento, ¿no? A mí no se me olvida más lo que es un fandangos de Pérez Guzmán. ¿Sabes qué te quiero decir? Y todas esas cosas, claro, no es lo mismo que te las cuenten a que te pasen. Totalmente. Porque los aficionados, aunque... Y los guitarristas o los cantadores, aunque te digan, no, pues esto, 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 esto... No, hasta que no te veas en un marrón gordo, no lo vas a aprender. No, no. Exactamente. Y tú, bueno, has mamado de todo eso y yo ya te digo, yo he tenido mi vivencia, afortunadamente, llegué a Madrid en una época que había una peña que era muy famosa y que iba mucha figura y iba mucho aficionado. Allí empezó el Pitingo, allí empezó el Matías, que vino con nosotros allí a Tokio un año. Bueno, muchos cantadores se hicieron allí en esa peña que era la Soleá. Era en Madrid y tenía una cueva abajo también. Era un sitio muy bonito, así, muy interesante. Tenía dos salas y en las dos salas tenía un guitarrista en cada sala y una cueva abajo por si llegaba alguien. Pues yo qué sé, lo mismo, se presentaba ayer Duquende, se presentaba a Pepe de Lucía, se bajaban abajo ahí y se quedaban ellos a su bola, ¿no? Y yo allí estuve una época yendo a suplir al guitarrista principal que me llamaba y cuando me iba, mancho, o sea, volví a casa con la mano, reventar, pero reventar hasta las cuatro de la mañana, venga, y un cante y otro cante y pasaba en el plato, tío. Era muy gracioso porque pasaba en el plato. Venga, ahora, ¿sabes? Los mismos cantadores cogían el plato, venga, para guitarrista, para guitarrista. Me pagaban veinticinco mil pesetas a la noche, que estaba muy bien, ¿eh? Que ningún tablao pagaba eso. Eso no lo he cobrado yo en mi vida, una peña, lo que pasa es que tú eres de otra edad, claro, cuando yo iba, pagaban cinco mil pesetas. Exacto, y entonces te pagaban eso y encima pasaban el plato que al final salías de allí con un dineral, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ahí... ¿Sabes que en Madrid pagaban mejor que en Barcelona? Sí, claro, ¿no? Yo cobraba, yo no sé exactamente, a lo mejor te estoy diciendo una tontería, pero vamos, que yo sé que pagaban bien y encima sacabas un dinero, es decir, podías sacar un buen dinero. Y luego la etapa de los tablaos también, que paralelamente yo estaba oyendo mucho tablao, y eso es lo que quiero que nos cuentes, porque tú también has estado en el Carmen, no sé si no me equivoco. Sí, sí, en el Carmen fue el tablao donde yo realmente me curtí para tocar, para bailar. Además fue una época muy bonita porque cuando lo inauguraron, en pleno auge, pues traían una figura del baile en aquellos entonces, que iban haciéndolo por semana, por según quién venía una semana o 15 días como mínimo, según quién venía un mes, según quién, pero siempre era un mínimo de entre dos semanas y un mes, y algunos más, ¿no? Y claro, yo empezando, yo era el guitarrista oficial que además estaba solo. Wow. No tenía, o sea, solo que es como mejor aprendes, porque si te escudas al lado de alguno, o de alguien, que también aprendes, pero claro, si no te pones tú al toro, no te pones tú delante del toro, ya te pueden explicar cómo es el toreo, pero hay que ponerse, si no, es muy difícil. Y esto es que es claro. Ahí pues estuvo, la Eva estuvo tres meses, la Yerba Buena, después venía El Grilo, después venía Salavara, después venía Antonio Pipa, después venía Israel Garbán, después venía Belén Maya, después La Tolea, después yo qué sé. El canal, ¿no? Habrá pasado por ahí. Claro, es que por ahí, y yo le tenía que tocar a todos, y hacer música para todos, y esto, un mes, una movida con uno, otro mes, otra movida con otro, y claro, eso, yo le tengo un recuerdo muy bonito, muy bonito, porque fíjate tú de quién te estoy hablando, son hoy día las máximas figuras del flamenco, y con las que yo pues tuve la oportunidad de trabajar y de aprender con ellos, ¿no? Hay codo con codo puesto por aquí, y además, lo bonito que era que viniera, a lo mejor venía la Eva, que era de Granada, y después venía la Sara, que era de Cádiz, y no tenía nada de ver, una cosa con la otra, o venía Adrián Galia, que también estuvo de Madrid, o, no sé, bueno, todos los artistas que te he dicho, ¿no? Belén, que tiene un rollo totalmente diferente, ¿sabes qué te digo? Joaquín Grilo de Jerez. Israel, ¿no? Israel de pro. Claro, claro, y eso era como hacer un máster, pero a lo bestia, ¿no? Durante un año y medio, que fue el tiempo que estuve en el tablao, creo que es justo, ¿no? Un año y medio, y de ahí ya me salí del tablao, ya, pues nunca he vuelto a estar en un tablao, quiero decir, así... ¿En un cuadro? En el flamenco de Tokio. Que ahí estuviste seis meses también, ¿no? Sí, pero claro, aquello no es un tablao, aquello es un teatro, realmente, es que no es lo mismo. Es un espectáculo montado, claro. Y no, no, y el sonido y las luces, eso es un teatro. Claro. Es que ese tablao no existe, yo no he visto ningún tablao como ese en ningún rincón del mundo. Es verdad. Con esa calidad de sonido, de luces, los tablaos, la mayoría, no sé, yo no los conozco todos, a lo mejor en Madrid hay alguno que se le parezca o que esté igual o que esté mejor, no sé. No, 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 no. Pero tú los conoces más los de Madrid, pero en Barcelona seguro que no. No, 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 no. No, para nada. Claro, y aquello es otro rollo, tu micro, tus amiguitos, te oyes bien, las luces, y los bailadores siempre se van adelante para las movidas de las luces, que es mejor. Claro, y todo eso al final es un espectáculo, es un mini teatro, ¿no? Sí. Peño teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces no es lo mismo que cuando está en el tablao y está, bueno, a veces sin sonido, con el sonido como un perro, ¿sabes? Bueno, eso es... Que se pasa muy mal cuando no estás a gusto, quiero decir. Guau, muy mal. Y más tú que eres muy exigente, además, trabajando a ti, el sonido es algo que tú llevas muy, muy, muy serio, es decir, que tú lo tienes muy eso. Y es verdad, es que hay que tenerlo, es que no eres tú, es que la gente que trabaja a un nivel profesional, serio, eso dicho por el mismísimo Paco de Lucía, dice, mira, yo me he dado cuenta que el sonido me hace a mí de tocar, o sea... Ha llegado a decir que el duende directamente pasa por el sonido, si no, no hay duende, claro. Exacto, exacto, ha llegado a decir eso, entonces, claro, yo no sé... Claro, cosas que tú, que lo compartes, vamos, de todas, todas, porque es que si tú no estás sonando bien, tu mente no está limpia, no está lúcida, ¿me entiendes?, porque estás preocupado. Y no te inspira, ¿no, Juan? No te inspira. Claro, claro, por supuesto. Pero eso llevaba a cualquier ámbito, que decir, a la guitarra, al cante, a los bailadores cuando están bailando y no se oyen los pies, no sé qué, ya una movida y ya están preocupados. En realidad nos pasa lo mismo a todos. A todos nos gusta sonar bien y que se nos escuche bien, para lo bueno y para lo malo, porque que se te escuche bien, ahí también es donde se ven las miserias, ¿vale? Totalmente, ¿no? Pero es lo que tú dices y lo que dijo Paco, ¿no? Cuando suenas bien te apetece de escucharte, tío. Ahora, das una nota y te suena a perro y dices tú, bueno, ya, venga, vamos. Está loco por terminar. Está loco por terminar. Está loco por terminar, vámonos ya para la casa, toma una cerveza o lo que sea. Claro. Oye, entonces, claro, en los tablados ahí aprendiste el Evangelio, junto con la Peña y ahí te hiciste ya el paripé para tu carrera como solista, como acompañante de los más grandes cantadores de España, tu guitarra acompañado desde Miguel Poveda, que es un capítulo que vamos ahora a hablar de ello, porque es un capítulo muy importante en tu carrera y en la suya también. Porque, bueno, no solo Miguel, pero muchos cantadores catalanes, como también Maite Martín, como también Juaneque, como también podemos decir el Duquende, Duquende, Blas Córdoba, en fin. Podemos hablar de toda Cataluña, pero no solamente de Cataluña. Tenemos que hablar también de Enrique Morente, tenemos que hablar de Carmen Linares, Sí, hombre, la verdad es que yo he sido y sigo siendo un privilegiado y doy gracias porque he tenido la oportunidad de estar en un escenario acompañando a las máximas figuras del flamenco de ahora y en algunos casos de antes, ¿no? Como ha sido el caso de Rancapino, con el que he tenido, bueno, con Chano Lovato. ¡Guau! Dos contratos, que gloria esté, la verdad es que eso era una barbaridad. Con Enrique Morente, como tú has dicho, la Susi, en fin, Carmen Linares, gente de otras, artistas de otra generación, pero con los que he tenido el gusto de trabajar y aprender. Siempre, siempre con la gana de aprender, o el cigala. Estuvimos un tiempo trabajando también en Madrid hace mucho tiempo. ¡Qué arte! Con los dos, yo me acuerdo, estuvimos un tiempo y la verdad es que nos tenemos mucho cariño, nos acordamos mucho cuando nos vemos. Y bueno, y como ya te digo, con lo que tú has dicho y por suerte, con muchos artistas de Andalucía, de todo español. Sí, los bailadores no los voy a nombrar porque ya los has nombrado a casi todos, ¿no? Hay que nombrar también que tienes una... Bueno, con Miguel Poveda ahora nos vamos a hablar un poco porque tú has hecho todo el recorrido de la carrera de Miguel de inicio cero hasta ahora, ¿no? Que sigues estando ahí, de alguna manera, en toda la discografía estás presente desde el primer disco hasta el último, yo qué sé, y vas a estar hasta que estéis ahí, ¿no? Y bueno, yo sé que tú a Miguel le tienes un cariño y él a ti es como soy, como uña y carne, como es el título de tu último disco, ¿no? Que también hablaremos de ello. Lo tengo aquí, mira, tengo aquí unos pocos que, mira... ¡Hombre! ¡Por Dios! ¿Eh? ¿Ven qué años hace de eso? Fíjate, este está dedicado. Y este es el último que ya me diste aquí en Brasil, pero el último... Este disco, bueno, todos son maravillosos, tengo que decirlo. Y a los aficionados que no lo hayan escuchado, por favor... Yo tengo este, falta... Lo tengo aquí. Este es el último mío. ¡Guau! ¡Qué bonito es este disco, señores! Este disco lo tenéis que escuchar muchas veces porque es una bomba, de verdad. ¡Qué más duro te ha pillado este disco y qué fuerte como estás tocando la guitarra! ¡Estás en tu mejor momento, Juan! Y este es el último con Marco. ¡Anda! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Esos son los dos últimos trabajos que he hecho y que la verdad es que he disfrutado mucho. Ese trabajo con Marco es algo que también la gente lo tiene que buscar, que lo tiene que escuchar, porque hay una química ahí que yo no me acuerdo de haberlo visto en mucho tiempo, en el flamenco y en el world music, porque eso ya trasciende un poco, ¿no? El rollo del flamenco ya es un poco sin fronteras, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esto realmente lo que hacemos Marco y yo no es el flamenco, es música básicamente. Él viene de un mundo, de un mundo musical me refiero, yo de otro, y la verdad, pero hay un punto de conexión muy fuerte a nivel musical y a nivel personal. Y por eso el primer disco se llama Conexión, no fue un título al azar, fue porque el primer disco se grabó después de haber hecho un montón de conciertos. No fue grabar y luego hacer conciertos, no fue al revés. Hicimos, fue como se hacía antiguamente y como se debería hacer hoy día. Pero bueno, yo creo que hoy día está el mercado, manda y la gente para contratarte quiere, yo qué sé, un disco o lo que sea, un espectáculo. Sí, sí. Pero la conexión ha sido tan potente y es tan potente que asusta. Asusta totalmente. A nosotros, me refiero, no me refiero a lo que pueda pasar en el escenario como lo que tú dices, que tú has visto o que te ha gustado o a mucha gente y tal, sino que muchas veces los dos nos sorprendemos de esa conexión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si él fuera una mujer sería mi media naranja. Total. Yo lo veo, ¿eh? Y eso como que no existe. Yo a veces lo digo en los escenarios que a mí me llaman, artística, ¿no? Sí, sí. Porque siendo un demonio tocando, porque es una barbaridad como toca. Después hay que saber pararse también, escuchar, acompañar, que estas son las cosas que te enseña la vida. O por lo menos que te lo pones ahí para que tú lo cojas, ¿no? Total. Y hay quien no. Pero la verdad que ahí hemos llegado a un encuentro muy bonito y lo estamos disfrutando mucho, la verdad. Eso es algo que, eso lo que tú has dicho es el evangelio y es lo que se ve, tío. O sea, aparte de la conexión vuestra, que es algo, que es lo que yo he dicho al principio, ¿no? Una química impresionante y tú lo acabas de decir. Pero aparte de eso, el concepto musical que tenéis es muy parejo. Es decir, sois dos bicharracos tocando, podéis hacer lo que queráis con vuestro instrumento y con la música, pero os paráis y trabajáis el uno para el otro, pero no es más que eso, por el bien de la música. Trabajáis por el bien del resultado final, que es algo mucho más grande que uno mismo, ¿no? Que vosotros dos. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. O sea, lo primero es lo primero, lo primero es el resultado y todo lo que sea más de un músico, que sea ya a partir de dos, tres, cuatro, eso es un equipo o ha de ser un equipo. Y hay que mirar y velar siempre por el bien de la música, no estar mirando por el bien de mí solo y que yo soy un fenómeno y verán a la gente y me van a aplaudir más que a ti y estos egos absurdos y estúpidos que hay. Cuando me refiero, estás tocando con más gente. Si estás tocando tú solo, puedes hacer lo que tú quieras. Tu ego puede llegar al cielo y está bien, lo que tú quieras. Nadie te va a molestar ni a nadie vas a molestar. Pero cuando estás con más gente, sobre todo cuando son gente de nivel y músicos que tienen mucho que decir y mucho que expresar, hay que saber esto y hay que saber que la gente escuche en su totalidad esta calidad y sacarla de ese momento y cuando hay que acompañar se acompaña, cuando hay que estar arriba, adelante se está, cuando hay que estar atrás se está y hay que saber estar atrás y adelante, que eso no lo sabe mucha gente. Exactamente. Estar a la altura en cualquier momento, ¿no, Juan? No porque estás detrás, bueno, pues eso no importa. No, no, no. Todo importa. Si yo supiera la gente lo que yo disfruto estando atrás, sin que se me oiga, poniendo acordes, armonizando y haciéndole la cama al otro para que descanse, para que diga, oh, qué bien, qué bien está. Y yo, y yo. Es que hay muy poca gente que lo sepa hacer. Hay más gente que sabe estar adelante que estar atrás en condiciones. Y es gracioso porque muchas veces los que están atrás y que saben estar atrás pueden estar adelante también. Pero los que están adelante, adelante muchas veces... No, no, la mayoría no sabrían porque el ego del artista no te deja, te frustra. Exacto. No, no te deja. Y muchas veces al contrario, vos pasa un poco, hombre. Estar adelante tienes que tener mentalmente una fuerza que muchas veces no todo el mundo tiene, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Y se te hace muy grande, ¿sabes qué te quiero decir? Esto no es fácil. Por muy bien que uno toque... Si donde tú te sientes tu hábitat es estar atrás, es tu hábitat. Eso es. Porque tú no estarías antes. Exactamente, exactamente. No, y es que es un escalón. Es un escaloncito, ¿no? Muchas veces el escenario es nada más que esto. Pero ahí ya... Uy, pero ahí no veas. Pero es un mundo, ¿eh? Pero es un mundo. Claro, ¿sabes por qué? Porque muchas veces tú te escudas y te refugias en otra persona. Y eso te da una paz y una tranquilidad grande. Cuando esa persona desaparece y el primero eres tú, la primera guantada la van a dar a ti. Totalmente. La primera guantada para ti es distinta. Exacto. Exacto. Bueno, Juan. Y entonces también hablando que hemos hablado del flamenco, hemos hablado de Tokio y tenemos que hablar de un personaje que es tu otra media naranja japonesa. Que tenemos que hablar de Soji Kojima y de los años que lleváis trabajando y de la cantidad de obras que lleváis en las espaldas juntos y de las cuales yo he disfrutado de unas pocas que también, a lo tonto, a lo tonto, llevo como 13 años ahí con vosotros compartiendo y haciendo cositas. Y esto, ¿cómo es, tío? ¿Cómo se dio esta amistad y esta hermandad? Porque realmente eso es como uña y carne también, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues la verdad es que Kojima fue una cosa, pues, bueno, casual. Mira, yo estaba trabajando en el flamenco allí, cuando era el flamenco, ahora es el garrochis, pero antes se llamaba el flamenco, el tablado de Tokio. Y él apareció un día, apareció por allí y me vio. Y cuando terminó el espectáculo, yo salí y él estaba allí esperándome. Y me ofreció de venir a Japón para hacer la música para él. Entonces, a mí me pareció bien. Y ese año, además, yo iba con... Íbamos Paco, Harana y yo, y venía la Eva, la llenagüena de invitar. Venían ellos dos. Y ese fue nuestro primer encuentro, fue con Paco, Harana y yo tocando, y la Eva y los cantadores. Y no recuerdo todo el grupo en total. El extremeño sería esa gente, ¿no? No, no, no era el extremeño. Era Enrique... Enrique Soto. Enrique Soto y Antonio Saavedra. Cantadores. Los que iban con ella. Y no había alguien más, no lo recuerdo. Y nada, pues ese fue el primer encuentro. Entonces ya ese contrato que hicimos con Kojima, con Eva, pues al año siguiente ya... Ya digamos que me dio a mí el mando. Digamos que me dijo, mira, encárgate tú. Pues el primero lo hicimos con Paco y yo. Sí. Y ya a partir de ahí Paco siguió su historia y su vida con su mujer, que ya estaba figurando por todos sitios. Sí. Y nada, yo ya empecé a ocuparme de las formaciones que venían allí, que iban a Tokio. Él, yo nunca quise saber nada de contratación, ni de dinero, ni de sueldo, de nada. Yo lo único que le decía, pues mira, podemos contar con esto y con esto, pero el que fuera tenía que hablar con él. Y entonces, porque esto había traído siempre muchos problemas. Sí. Y bueno, y de hecho lo sigue habiendo con este tipo de cosas. Entonces yo siempre me desentendí, yo solamente hablaba por mí. Y le proponía gente, le proponía artistas. Pues mira, pues podría venir. Otras veces me los proponía él a mí. Sí. Y entonces pues mirábamos siempre que fuera un equipo potente musicalmente, pero que fuera humano, que intentamos que no hubiera ningún metepata, ¿sabes? Sí, totalmente, totalmente. Porque Tokio, claro, los artistas, hay artistas muy buenos, pero algunos sacarlos de España, llevártelos a Japón un mes y que no te den problemas es como imposible, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, entonces algunos pues no podían entrar ahí en el, ¿sabes? En el grupo porque era un riesgo innecesario, ¿sabes? Y yo, siendo el responsable, ¿no? Teniendo que llevar una dirección musical y un poco el orden del grupo, pues tenía que saber a tu trabajo. Claro. Y aparte que es que se iba, no se iba como ahora, cuando vamos, que ahora vamos muchísimo menos tiempo, vamos a lo mejor cinco días, una semana, ensayamos y al toro, ¿no? Pero normalmente antes cuando íbamos ahí a Tokio con Soji, nos tirábamos 20 días, un mes, ensayando, montando la música y ahora como está en internet, pues la cosa ya tú me mandas la música, yo ya, ya funciona de otra manera. Al principio era peor, estábamos más tiempo por eso que tú dices y se montaba todo allí y ya a partir de no sé qué año fue, bueno, no sé cuándo fue, yo ya le dije, porque yo ya le venía diciendo a Kojima que él tenía que dejar de ocuparse de eso porque él tenía 200 cosas en la cabeza y a veces era un poco caótico, ¿no? Sí. Era de más cosas. Y entonces pues ya le comenté de que hablara con... Javier. Sí, antes estuvo Israel Galván, bueno, porque han pasado muchos por allí, han venido muchos compañeros potentísimos, los más potentes. Y ya en un año, por una obra que quería hacer, digo, pues el adecuado, pues el Javier, aparte él te lo va a hacer muy fácil, te va a quitar de encima pues un follón y va a estar todo mucho más ordenado, y va a estar todo más como debe ser. Sí. Y me hizo caso, por fin, por fin, al cabo de no sé cuánto tiempo. Sí. Y lo llamó, y claro, la verdad es que a partir de ahí ya empezamos a trabajar de otra manera. Ya íbamos menos tiempo porque yo le mandaba la música a Javier, él iba montando por aquí, el que se iba más tiempo era él, él se iba antes a montar al cuerpo de baile y los músicos llegaban aún más tarde. Porque como ya teníamos la música y yo se la había pasado a todo el mundo, pues más o menos la gente llevaba pues las cosas mirando. Sí. No era como llegar allí y ponerte a pensar, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Claro. Mucho menos tiempo, menos dinero, más agilidad y más practicidad en todo. Sí, fue un cambio muy bueno que, ¿cómo fue para él que a partir de ahí ya ha contado todos los años con Javier? Claro. Javier ha ido todos los años con él. Ya una vez que Javier fue un año con él y se lo puso tan fácil y los resultados fueron tan buenos, pues era un equipo, ¿no? Somos un equipo porque de hecho acabamos de hacer el último espectáculo hace... Lo último que hemos hecho antes del maldito virus esto ha sido con él en Jerez, ¿no? Sí, back, back, ¿no? Por flamenco. Back, Lorca. Back, Back, Lorca. Y había un equipazo ahí también, venía Marco Mezquida con el piano, García Meléndez... Bueno, un equipazo musical y artístico muy potente y la verdad es que ha ido muy bien, muy bien. Hemos pasado muy bien, hemos disfrutado mucho y nada, eso ha sido lo último que hemos hecho. Y entonces estamos aquí enterrados. Claro, claro, ¿no? Bueno, y bueno, tú con Javier también tienes una historia también de otras cosas, habéis hecho un musical, ¿no? Los Tarantos. Sí, eso fue anterior a Kojima, un espectáculo quizá el más potente que he hecho en mi vida. Mira, yo diría que hasta ahí, porque eso fue una cosa que se salió de lo normal, era un monstruo, era un musical, pero como estos de Broadway, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, 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 con un montón de gente en escena, música original, músico en directo... Era como el Circo du Soleil, te lo juro. Wow. Igual, pero con el guión de la película de Tarantos, ¿no? Sí. Y después, al ser un musical, pues los artistas tenían que cantar, bueno, era muy divertido y la verdad es que salió muy bien. Una lástima que ese musical no se hubiese hecho ahora, ¿no? Que parece que sea el momento de los musicales, que hay tantos musicales en Madrid, en Barcelona... Sí. Es como una moda, ¿no? Ahora los musicales. Sí. Que no se aprovechara ese musical tan bonito, tan potente y con lo que vende el flamenco aquí en España. Yo creo que eso es un caramelo que está ahí y que quizá alguien debería de echarle mano. Totalmente, pues mira, nunca es tarde para hacer una reedición, ¿no? De hacer un, no sé, a lo mejor un aniversario de 10 años y volver a revivirlo, ¿no? Pero bueno, con Javier, aparte de esto, pues también hiciste con Kojima y Javier. Habéis hecho, yo qué sé, siete, ocho obras, yo qué sé cuántas obras he hecho, ¿no? Muchas cosas aquí también. Y con el taller de música, que también lo llamó a él para una compañía que se llama Somorrostro, la compañía de danza, que él era el coreógrafo y yo también hacía la dirección musical. Con ellos también hicimos dos espectáculos. O sea que en realidad hemos hecho unos cuantos, unos cuantos. Y la verdad es que hemos trabajado bien, nos entendemos muy bien y es muy fácil trabajar con él. Trabajar con Javier, eso, le he entrevistado, ¿no? Digo, bueno, es que pega ahora, después de entrevistar a La Torre, le pega entrevistar a Chicuelo, porque tenemos un link ahí también y yo afortunadísimo de haberte conocido por intermedio, lo tengo que decir, de nuestro querido David Romero, ¿no? Claro. Del Hospitalet, que también es vecino tuyo ahí de barrio. Es un muy buen bailador, muy buen artista, hombre, claro. Y que en su momento montó ese espectáculo y tú no podías hacer toda la música porque te pillaba ahí entre giras y tal. Sí. Y compartimos la música, fue muy bonito. Sí, muy bien. La verdad es que, bueno, sí, la verdad es que con Kojima han sido siempre, siempre han sido años muy buenos porque había muy buenos equipos, había muy buenos artistas, había muy buena gente, nos lo hemos pasado muy bien, nos hemos río mucho, hemos trabajado mucho también, pero la verdad es que de eso se trata un poco. Las cosas, el esfuerzo es importante a la hora de hacer las cosas, hay que trabajar y hay que meterse, ¿sabes? Las cosas no vienen así por las buenas, ¿no? Eso te iba a decir, que Kojima también, yo he aprendido mucho de esos contratos con vosotros porque Kojima es un tío muy disciplinado, muy serio y que aparte sabe mucho. Es decir, sabe lo que quiere, exige de los artistas lo que él quiere y contrata a la gente por lo que él quiere. Sí, claro. Entonces, es decir, nadie está allí a lo tonto y todo el mundo tiene que dejar allí la piel, se tiene que dejar la piel y tú eres el primero y por eso lleváis tantos años colaborando porque de la misma manera que él sabe que contigo tú, o sea, tú esto lo sacas sí o sí para adelante y tú no eres de que, ah, venga, que estoy aquí, que nada, no, 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 no. Tú vas allí a ensayar, tú llegas del aeropuerto y vas a ensayar, vas al estudio, después de 20 horas, después de 20 horas de vuelo vas directamente al estudio, suelta la, ni suelta la maleta en el hotel. A veces sí, a veces ha pasado así, sí, 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 así ha pasado a veces. Pero que esto es, pero ¿sabes por qué pasan estas cosas? Estas cosas no pasan por imposición, pasan por categoría, por arte, por saber, por muchas cosas, pero no por imposición. Por imposición solo hubiera ido una vez y ya no hubiera aguantado más. Ese hombre es un ser especial, es un ser que te mata por él, pero sin él decirte nada. Él no te dirá nunca que te mates por él, nunca te dirá que te esfuerces, nunca que dirá. Es igual, él te mira y de la manera que él es, tiene un aura que es que te entrega, es que te entrega. Es que aquí, es que con él han venido las máximas figuras de España. No es que haya venido... Me iba a acordar de una frase. Mejor no la decimos, ¿no? Pues eso, no, que no ha venido Pepito de los Palotes ni... Esto no es Pedro Sánchez, ¿eh? Ni el Coletas ni nada. Exactamente. Bueno, eso es así. Entonces, claro, cuando hay ese ambiente y se respira, y además, es lo que yo te he dicho, es la otra media naranja tuya, japonesa, oriental. Entonces, tienes tu oriental y tienes la occidental, que es mezquida. Y en el caso con Javier, también ahí hacéis una amiga muy buena también, os entendéis increíblemente bien. Trabajáis, es que eso es lo que yo le dije a Javier en su entrevista, ¿no? Que lo que me acojona de él es la capacidad que tiene él de montar un espectáculo así. Pero muy bien, no, ala, venga, ala, venga. No, 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 perfecto. O sea, una obra, como Dios manda, en días, tío. O sea, puedes montar una obra en 10 días, tronco, con 20 personas en un escenario, con unas coreografías de la hostia, con una música de la hostia, aprovechando la música, y venga con las luces y tal. Y eso es porque, me lo dijo, no, es que son 60 obras que llevo, claro. Es normal, pero no es solamente eso, es porque es una puta máquina, ¿sabes? Y tú eres igual. Él tiene un don especial para eso y eso no se puede, eso es innegable. Pero es que si no, no podría ser, ¿sabes qué te quiero decir? Hay quien tiene el don ese para coreografiar, hay quien lo tiene para bailar, hay quien lo tiene para tocar, hay quien lo tiene para componer. Es muy fuerte lo de él y lo tuyo también, tengo que decir, porque tú la misma facilidad que él tiene, tú la tienes también. Entonces tú haces así y la música la haces de momento. Y además te permite en ese proceso experimentar, cambiar y hacer y tal, pero es decir, que eres muy rápido al crear, muy efectivo. Y, hombre, yo he participado de ese proceso, me lo estoy inventando, ¿no? Que cualquiera te entrevista y te dice, ah, no, es que de vez en me hace preguntas y que no sabe, te ha leído en el Google ahí en Wikipedia y te dice cuatro cosas, ¿no? Pero yo no he leído Wikipedia, yo me lo sé porque yo he estado ahí. Entonces eso es lo bonito también que tiene de hacer esa entrevista, ¿no? Y, bueno, es que hay muchas cosas por decir, tío. Entonces, ¿tú tienes premio en el Hospitalet, Chicuelo? Creo que sí, ¿no? ¿Tienes qué? ¿Premio allí en el Hospitalet, en el festival de guitarra, en el concurso, no? No, porque yo solamente fui a un concurso, pero fue gracioso porque yo tenía 14 años, no 15. Era un niño, me acuerdo que estaba de jurado Pago Cepero. Y Pago Cepero, sí, Pago Cepero, que por entonces la fui a leer. No sé, pues te estoy hablando de hace 36 o 37 años, es una barbaridad. Yo no sé ni lo que estoy diciendo. Y, claro, yo fui porque un amigo, oye, no apuntamos. Claro, yo estaba empezando, yo no sabía, me monté cuatro números, tú sabes. Pero ese ha sido el único concurso al que yo me he apuntado en mi vida. ¿Y lo ganaste? ¿Lo ganaste, no? No, 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 hombre, yo era así, yo era un... Había gente que tocaba muy bien, hombre. Yo... Fue porque me liaron los compañeros con los que estaba y fui. Sí, pero nada, yo no iba ni mucho menor. Era por ver aquello, por concursar, por ver... Pero qué base, yo llevaba de guitarra tres años. Y bueno, tú te creaste ahí en este barrio también con otros guitarristas muy importantes que de hoy en día, como puede ser Manuel Castilla, que está hasta el día de hoy ahí trabajando en el Tablao del Carmen. Quiero entender que sí, no sé, seguro si sigue. Sí, pero también otro muy destacado como Pedro Sierra, que son los tres de la misma quinta, ¿no? Sí, bueno, Pedro es el mayor, tiene dos años más que yo, Manuel es un año más que yo. Sí. Ellos son dos y un año más que yo, sí, más o menos de la misma quinta. O sea, que tú eres el chicuelo, tú eres el chicuelo de los tres. Yo soy el más chico, sí, sí, hasta para eso. Buenísimo. Bueno... Son de Cornellá. Sí, son de Cornellá, ¿no? El Pedro Sierra lo tenía entendido que era del hospital, ¿eh? ¿No? ¿O no? No, 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 de Cornellá. De Las Planas, de Cornellá. Vamos, claro, eso seguro. Y bueno, y hablando también de Duquende, vamos a hablar un poquito, hemos hablado de Miguel, ¿no? Ya he dicho que tú has estado ahí y sigues estando. Y es que pones en Spotify chicuelo y sale la foto de Miguel Pobedo. Y yo digo, ¿esto qué es? ¿Cómo puede ser esto? No, esto es porque... Pues mira, ahora mismo lo... Porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy un desastre. Tú eres el único que me ha sido capaz de meterme aquí. Yo soy un desastre para las redes sociales. Está un desastre. Tengo Instagram hace dos días. Literalmente. El Facebook lo lleva a la oficina. Yo no tengo ni la contraseña. Y el Instagram hace dos días que lo llevo. Y de Spotify yo no me entero de nada. Y el otro día, pues la oficina, pues no sé qué estábamos haciendo, y me pasó eso. Luis Chicuelo y salió los coplas del querer, que como pone mi nombre y pone Chicuelo, pues sale ese disco. Fuerte. Y justamente lo están solucionando porque eso es un tema que tiene que ver con las discográficas. Yo tengo un lío ahí montado. Sí. Porque hay quien me pone en los discos como Juan Gómez, Chicuelo, y hay quien me pone como Chicuelo. Claro. Entonces, hay dos movidas. Una, tú, porque Chicuelo salen por un lado, media discografía. Juan Gómez Chicuelo, otra. En una en las que estoy con Miguel, en otra en las que estoy con Furanito. Sí, 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 yo lo sé. Y le he pedido que a ver si, que por favor que me lo aúnen todos en Chicuelo, que es quien soy yo. Claro. Y es que, claro, está universal por un lado y está el taller de música por otro, ¿no? Que hay cuatro o cinco discográficas distintos porque te estoy hablando de todos los discos. Claro. ¿Vale? De los discos que yo he hecho. El primero fue con Armonía Mundi, que ya no está en España, que está no sé dónde. Sí. El segundo con Flamenco Record, que ya tampoco está, que era francesa la compañía. Sí. Este con otra francesa, el de uña y carne, pero es diferente. O sea, tienes que ponerte en contacto con un montón de gente porque son ellos los que tienen que cambiar el nombre. Claro. Si no, no se mueve de ahí. Sí, y a lo mejor lo registran por separado y no adjuntan a un artista solo toda su obra, ¿no? Pero bueno, eso es un email para Spotify, para cosas de estas, y te lo arreglan en un momento porque en el taller de música son unos fenómenos y te lo llevan de luz. Sí, pero no, no, lo llevan, lo único que es eso, que como a veces no depende de ellos, depende en que los demás les contesten y le hagan la operación, pues tú sabes, a veces tarda lo que no debería tardar, pero bueno. Totalmente. Debería ser un poquito más fácil, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de Juan Neque, tío, que yo creo que fue de los primeros discos que hiciste, ¿no, Juan? O fue el de Maite o el de Miguel misma. El primero fue, no, no, el primero fue de Muy Frágil, de Maite. De Maite, lo tengo aquí también, lo tengo aquí también. Es un disco, una maravilla y le tengo un recuerdo porque fue mi primera aparición en un disco como Dios manda, ¿no? Y haciendo una producción musical con ella y la verdad que muy contento en aquel entonces. Y ya una vez que empecé con ella, que fue precisamente por lo que me salí del tablao. Ella vino a buscarme el tablao y empecé a trabajar con ella y dejé el tablao, ya no quise trabajar más en el cambio. Y ella en esa época estaba fuertísima, ¿no? Venías increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estuvimos 8 o 10 años trabajando juntos y muy bien. Porque con ella también, con ella me pasó lo mismo que te hablaba antes con Marco. Había una conexión especial. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy especial. Pero sin pretenderlo, ¿sabes? En la música, la sensibilidad, en la manera. Aparte, ella es mayor que yo y es más experimenta que yo en el mundo del teatro, ¿no? Porque yo estaba todavía más empeña, tablao, pero yo no había pisado muchos teatros. No recuerdo, porque te hablo de hace muchos años. Pero con ella fue con quien empecé a darme a conocer y a tener algo de personalidad y de presencia, ¿no? Y el gusto, ¿no? De ella también, ¿no, Juan? Porque ella es una artista muy fina. Ella tiene un refinamiento artístico y tú sales de un tablao salvaje. Es una de las personas que lo mejor que te puede pasar es que hay una persona de ella cuando empiezas porque tiene mucha sensibilidad, porque conoce, porque es muy buena aficionada, porque rítmicamente canta muy bien, porque tiene una dinámica muy bonita. O mamas de ahí y lo haces bien o no dura ahí ni media hora. Pues te digo una cosa y es que lo que tú acabas de decir, para mí, Mike T. Martín es un genio, tío. De verdad, yo lo tengo que decir, porque esta mujer en directo, verla en directo es... Es que no te defrauda nunca, tío. Yo no la he visto mala de la voz. Yo no sé, tú habrás estado con ella muchos años y habrá visto. No, ha pasado de todo, pero la verdad es que ella es una persona que siempre está en un nivel muy alto porque se cuida mucho, aparte porque, bueno, es su manera de ver las cosas como ella siempre ha hecho, ¿no? Y como siempre lo ha hecho y le ha ido bien y siempre ha sido muy metódica en su trabajo, en su vida, en fin. Increíble, increíble. Duquende, ¿qué hablamos de Duquende? Duquende, pues, con Duquende, pues, a Duquende lo conocí porque me llamaron a mi casa desde la cadena, no sé si era la cadena Cero, la cadena COPE, una radio muy importante aquí a nivel nacional en España, de las más importantes, que lo entrevistaba Luis del Olmo, un periodista, yo qué sé, el número uno, o si no el número uno, el número dos. Quiero decir, la máxima figura del periodismo en aquella época y hasta hace poco, que lo entrevistaba y se ve que él le pidió cantar y él no lo sabía, que tenía que cantar y no llevaba guitarrista. Yo no lo conocía y entonces me llamaron porque se ve que se lo dijeron dos o tres horas antes, una hora antes, a ver si podía ir algún guitarrista con él allí a la radio. Y me llamaron y me cogí la guitarra y me fui para la radio y nos entrevistó a los dos, el Luido del Olmo por el tema del Blanco y ahí lo conocí, lo conocí, nos saludamos, empezamos a hablar y empecé a tocarle. O sea, en un minuto y medio. Y él ahí ya había grabado con el tomate y eso o no todavía. Ahí no, no, ahí todavía no había grabado, tenía los primeros discos, me parece que había grabado con Manzanita. Eso. Creo recordar que el que tenía ahí, pero no estoy seguro, yo para la fecha soy fatal. Sí. Creo que el que tenía por ahí, por esa fecha, era el disco con Manzanita. O sea, que estaba todavía, se estaba haciendo también, no era una figura. No, no, ya se conocía en muchos sitios, pero todavía no era la figura que era. Estaba saliendo, ¿no? Estaba saliendo en aquel momento, ¿no? Bueno, y bueno, ya hemos hablado de Maite, ya hemos hablado de tu discografía. Ahora vamos a hablar un poquito rápido para ya ir concluyendo. Tu referente, Juan, ¿quiénes han sido tus referentes en la música, en la guitarra y en todo? A ver. Hombre, en la mía por generación, bueno, porque afortunadamente me tocó vivirlo, fueron Camarón y Paco Lucía, en este orden. Porque yo empecé cantando, no empecé tocando. Yo antes de tocar cantaba y mi pasión siempre ha sido el canto. Eso quería hablarlo, eso quería hablar porque además cantas muy bien, ya te lo he dicho un millón de veces, que tienes que grabar cantando en tus discos. Y bueno, en este último grabaste algo cantando ahí, bonito, ¿verdad? Sí, en el primero grabé la alegría, la canté. Lo que pasa es que era muy jovencito, me escucho la voz y digo, ¡ay, qué voz más fea, por Dios! Si yo tuviera la voz del Churri, yo cogía la guitarra y la echaba al fuego. Madre mía. Pero la verdad es que yo empecé cantando, yo era un apasionado del cante. Y por un capricho de la vida, los amigos de mi clase, que éramos unos niños con 12 años, me llamaron por la ventana de casa. Me asomé a la ventana y estaban todos con una guitarra, uno la llevaba, pero sin funda ni nada, que no hay idea, que funda ni funda. Y vete, que vamos ahí a estudiar, vamos a ir a una asociación que dan clases de guitarra. Qué fuerte. Y yo cogí la guitarra, la primera que pillé, de mi hermano que tocaba, y me fui con ellos. Pero si en vez de llevar una guitarra hubieran llevado una raqueta de tenis, me hubiera ido a jugar tenis. O al fútbol, o al fútbol, o a las canicas, me da igual. ¿Era una guitarra? Pues una guitarra. Y así, empecé yo a tocar. Porque yo hasta ahí cantaba, yo estaba todavía cantando. Cantando, cantando, y claro, Camarón, me marcó la sushi, Remedio, Arte 4, del chino, Manzanita, Chichua. Esas son las gente con las que yo me he educado. Y claro, Camarón, cuando yo lo escuché, pues yo me volvía loco. Y Paco, pues ya, cuando cogí la guitarra, ya empecé con Paco y digo, madre, ¿esto qué es? Pero bueno, yo descubrí realmente la dimensión de Paco, porque tú lo actúas, cuando no entiendes, oye a Paco y oye un tío que te gusta y que, qué barbaridad. Pero hasta que no empiezas a tocar, tú no sabes la dimensión. Totalmente. La dimensión no se puede saber si no tocas, es imposible. Oye, tenemos dos minutos, ¿vale? Y si eso, no, pero mira, si se corta, yo vuelvo un minutito y cerramos la live, pero vamos a seguir. Entonces, tu referente principal, Paco y Camarón, ¿y qué más de guitarrista Callizares, podemos decir? Bueno, yo he mamado de todo, después apareció, bueno, yo estudié, hacía cosas de Ramón Montoya, de Sabica, de los antiguos que a mí me gustaban. Después apareció Tomate, que yo era un crío, y Tomate, Tomatito vino con un aire muy bonito, ¿sabes? Vino con un aire muy fresco y a mí me gustaba mucho, la verdad. Eso lo he dicho a él, ¿no? Se lo decía cuando lo veo, ¿no? Total. Morado, morado, ¿no? Morado, morado, claro, parrilla, la escuela de Jerez, después, claro. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa curiosa, y es que siendo muy joven, cuando yo estaba, yo aprendía de todo y seguía escuchándolo, pero yo siendo muy joven, decidí que en un momento que ya no quería tocar más nada de nadie. Y ni de Paco, ni de Paco, ni de... Yo me aprendía todas las calcetas de otro mundo, y llegó un momento que renegué de todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Seguían gustándome y los seguía escuchando, pero no quería tocar nada de nadie. Claro. No quería volver a tocar ninguna falseta, ningún tema, nada de Paco, ni de Tomatito, ni de nadie. Total. ¿Sabes? Y entonces, ahí fue donde empecé yo a buscarme, y donde creo que llegué a encontrar mi manera, mi pulso, y mis cosas. Gracias a que dejé, o sea, me lo propuse, pero por cojones. O sea, no toco más, me aprendo dos o tres falsetas de cada palo, para empezar y ya iré saliendo. Escúchame, se va a cortar, yo vuelvo a entrar, tú vuelves a entrar otra vez, y vamos a estar dos minutitos más para cerrar. ¿Vale? Venga, venga. Venga, hasta ahora. ¿Ya ha pasado la hora? ¿Ya ha visto? No puede ser. No puede ser. Dos minutitos más para cerrar. Bueno, tus referentes ya nos dijiste, y vamos a hablar de los nuevos talentos. Bueno, lo primero no, vamos a hablar de tu premio Goya rápidamente, que llevaste el Goya a la mejor canción para cine. Esto es una anécdota. Tuve la fortuna de que me llamaron Pablo Berger, el director, para hacer la parte de flamenco de la película Blancanieve, una película que era de cine mudo, pero era todo música. Y nada, tuve la fortuna de que la película se seleccionó el tema, cantaba por Silvia Pérez Cruz, que cantaba muy bien, porque pedían una voz como antigua, como que no fuera algo moderno y que sonara antiguo. Era una especie de creación que tuvo gracia. La verdad es que me lo pasé muy bien, y fue para mí un placer trabajar con Pablo. Esa película es increíble, también se lo recomiendo a la gente. Yo la vi en el avión, en un vuelo, estaba en Iberia, y la ponían, tío, y me la gocé. Sí, 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 me la gocé. Es muy bonita, es muy bien hecha, y es muy especial porque es arte, es una película artística total. Exacto, y la música en general, también le vieron el Goya al Polso. La música es buenísima y el zapateado, yo siempre te lo pido que me lo toques, que se ha zapateado. De hecho, me ha sorprendido que no lo hubieses grabado en el disco. Lo he grabado con Marco, en el que te he enseñado No hay dos sin tres. Ah, vale, pues por eso no lo he escuchado. Claro, es que yo, ¿sabes qué pasa? Que en mi idilio con Marco, como vino de una manera así de sopetón, como fue un guau, pues yo tuve que poner algún, en el primero y en el segundo, pues también ya era por puro placer. Algunos temas que yo tenía previsto grabar en mi disco en solitario, Sí, se lo pusiste. Por eso el tema, los compartí con él, encantado de la vida. Claro, hombre, ese zapateado es una burrada, tío. Pues está en el segundo. Sí, bueno, lo escucharé. Y por último, tío, que te mojes un poquito y que nos cuentes dos o tres guitarristas jóvenes que te molen mucho que tú digas, uy, estos vienen fuertes, vienen potentes, me gustan ahora como están apuntando. Bueno, es que hay varios, pero bueno, los conocíos por todos. Está Diego, que Diego, de los jóvenes... Del morado, ¿no? Es el que paga con la bandera, para mi gusto, quiero decir. Sí. Está Dani, Dani también, un chaval joven que toca muy bien, en otro aire diferente, totalmente diferente, porque es algo que está muy bien. Muy personal. Claro, que después hay mucho, quiero decir mucho, que tiene una escuela totalmente diferente, ¿no? Alejandro Hurtado, un chaval que toca muy clásico, pero toca muy bonito. Muy personal también. Sí, muy personal. Y la verdad es que yo, así de jóvenes, pues... Ya hemos hablado... Me pierdo un poco en generaciones, porque realmente no sé qué edad tienen. Yo sé que estarán por los 30, ¿no? Por ahí, 20 y pico, 30. Sí. Hemos hablado ya también, entre tú y yo, de Jesús Guerrero. Yo lo voy a nombrar porque sé que hemos hablado mucho de él, que tú es un compañero. A lo mejor, porque toca muy bien Jesús, hombre. Y de aquí le mando un besazo, creo que sí. Es de esa generación, ¿no? Jesús también. Mira quién ha entrado aquí. Sí, es de mi generación, un poco más joven que yo. Pero mira quién ha entrado aquí, nuestra compañera Latana, que nos está saludando. Que ha grabado en tu disco nuevo. Y bueno, Victoria Santiago, Latana, que es una fenómena que yo coincidí con ella en el Corral de la Morería. Con su marido también ahí trabajando y es una bicharraca que me encanta. Le mandamos un beso, Tana. Un beso muy fuerte. Lo máximo. Lo máximo de lo máximo. Y bueno, entonces, también hemos hablado de José Manuel León, que también me dijiste que te gustaba mucho también. Es que hay mucho. Entonces, por eso de dar dos o tres, porque ¿sabes qué pasa? Es que cada uno aporta cosas distintas, ¿no? Eso es. Un color, ¿no? Por cuestiones personales te puedes quedar con uno, te puedes quedar con otro. Pero realmente, al final... Todos son buenísimos. A todo el mundo nos falta algo. Menos al maestro que se fue. Exacto, exacto. El único, ¿sabes? Era el único que le sobraba para regalar. Sí. A los demás, todos siempre vamos faltos de algo, ¿sabes? A mí me falta aquello, yo quisiera lo otro. ¿Sabes? Un poquito más. Claro, claro. Es así. Y es difícil darnosle. Pero ya, con lo que hemos dicho, yo creo que hemos dado un ramillete. Ya está, ya está. Y bueno, Juan, pues ya está. Ya hemos finalizado. No tenemos más tiempo, pero bueno, aquí podemos, con esa cuarentena que nos aburrimos, en un momento dado te llamo otra vez y echamos otra charla y hablamos de muchas cosas. No te preocupes, que aquí estoy para lo que haga falta. Bueno, yo quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí con nosotros, dedicando su tiempo, comentando. No podemos parar para leer muchos los comentarios, porque si no nos perdemos y perdemos el hilo de la charla. Pero agradecerles a todo el mundo, a todos los aficionados de Total Flamenco y los seguidores, tanto de mi perfil como el de Juan. Por favor, seguir al perfil de juangomez.chicuelo aquí en Instagram, que lo acaba de estrenar y tenéis que llenarlo, tenéis que petarlo de gente de seguidores, porque él los necesita a todos ahora mismo. Y bueno, y por último, decirte muchísimas gracias, Juan, tú sabes, de mi cariño por ti, de mi eterna gratitud de tantos años y de saber que mi familia es tu familia, tu familia es mi familia, y nos queremos muchísimo y lo que nos queda todavía por vivirlo y por compartir, que estoy seguro que nos queda mucho. Seguro que sí, yo te agradezco tu invitación y nada, saber que no solamente por el confinamiento, sino por cariño, por amor. Al Flamenco, a ti y a los aficionados de aquí, estamos para lo que haga falta. Te quiero mucho, cuídate mucho y a la familia, un besito a la Charo, a Sheila, a tu Diego, a toda la familia. Nos vemos pronto, cuidaros mucho. Venga, igualmente, chao. Adiós, familia, hasta luego. Cuervo y salud, sobre todo saludos a todos, cuidarse, arroparse por la noche. Gracias. Bueno, familia, pues terminamos. Muchas gracias a todos. Seguirnos, por favor, en nuestras redes sociales, en el perfil de Total Flamenco, arroba Total Flamenco Es, y en el mío mismo, y nos vemos pronto el sábado que viene con otra entrevista, otra entrevista sorpresa, con otra gran figura, con otro gran maestro del flamenco. Nos vemos pronto. Hasta luego.